Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Paz y bien para todos ustedes. Bienvenidos y empecemos de una vez. Peligro total en Venezuela. Los ciudadanos están en peligro. Atención, el sindicato sanitario venezolano Monitor Salud denunció que el principal hospital pedriático del país está en ruinas. Bueno amigos y amigas, esto es muy serio. No se puede estar jugando con la salud de las personas. Se le está haciendo un llamado a Nicolás Maduro para que el hospital empiece a funcional como debe ser, lo más pronto posible. Mauro Zambrano, coordinador del gremio, compartió un video en el que un funcionario militar explica que ninguno de los 12 ascensores del centro José Manuel de los Ríos funcionan. Atención, tampoco están habilitadas las incubadoras. Faltan insumos y equipos médicos. En pocas palabras, falta de todo. El hospital caraqueño José Manuel de los Ríos, principal centro de atención pediatra de Venezuela, se encuentra en ruinas. Lo denunció públicamente el coordinador del sindicato sanitario Monitor Salud, Mauro Zambrano. Bueno familia de YouTube, hay que hacer algo pronto, ya que muchas personas necesitan atención médica y el hospital debe estar preparado para cualquier emergencia que se presente. Esperamos que muy pronto se solucione este problema para bien de los ciudadanos venezolanos y de todos los que necesiten atención allí en ese hospital. Maduro no se preocupa por su pueblo, solo se preocupa por sí mismo y sus familiares y amigos, por su cúpula, por el régimen, pero al pueblo que se lo coma el tigre. Paz y bien para todos ustedes. Hasta pronto, chau chau.